Y en la final parece que quiere empezar, con un ping muy de confort para él y empezar tranquilo. Bueno, pues al final yo creo que también es algo positivo, ¿no? Empezar calmado con algo que te sientas cómodo, Terrak, y como digo, estar muy muy cómodo. Jankos que se está paseando por la calle superior, pero Axie Cellmate le está esperando el arbusto mientras los top laners intercambian ligeramente. Recordemos que no tiene destello ninguno de los dos. Cuidado porque puede venir aquí la primera sangre. Jankos que va a recibir aquí todo el castigo de Cellmate. Al final no consiguen acabar con el jungla de G2. No se va a ir hacia atrás, porque sigue intercambiando con Vander. Ojo, porque está prendiendo bastante vida aún así. Orn que aguanta una barbaridad. Cellmate que se queda algo tocado. Y no muere nadie, Terrak. Sí, bastante importante como lo ha jugado Fnatic con muchísima paciencia por parte de Cellmate. Van a aprovechar para comprar un recorto aquí. Espera, espera, espera. Porque subían a nivel 6, le roba a la cabra, se las tapa a la cabeza. Y esto va a ser primera sangre para Jankos. Se pasaba de listo Fnatic intentando divear a G2 en la calle superior. Y lo castigaban los de Ocelote. Y de qué manera Perkz que recibe mucho castigo. Nemesis incluso le lanzaba la definitiva para intentar sacarle de línea. Aún así Perkz parece que va a quedarse farmeando bajo torre. Sí, efectivamente. Al final ejecutar un Jarvan es mucho más sencillo. Ha iniciado aquí el dragón de Oceano. Cuidado porque Jankos está por la zona. Tiene la piña explosiva de hecho. Se va a meter en el río. No tiene visión de ellos ahora. Y se va a encontrar aquí el pastel. Cuidado porque el dragón está bastante tocado. Se está moviendo Perkz. También y el dragón se lo queda Selmy. Finalmente se lo ha quedado el equipo de Fnatic. Jankos que puede tener problemas. Se lo va a comer a Illy San. Ahí está. Debería ser kill para el equipo de Fnatic. Se la va a quedar Reckless. Perkz que tiene que salir como puede. Gastando la ultimate. También el derrape surimeño. Venía Wipo con el teleport. La acción que debería quedarse aquí. Reckless al final no puede hacer nada. Sobre mi kicks. Y kill. Y dragón para Fnatic. Importante además que G2 gastaba el teleportal de su top laner para no hacer absolutamente nada. También perdía la definitiva Wunder que está abajo. Podría buscar algo con la cabra. Kill y San se puede estar metiendo un lío. Cuidado con la cabra. Efectivamente ahí está la invocan. Bien otro teleport en la ayuda de Fnatic. Se tiene que dar la vuelta G2. Ultimate de Reckless. A ver si pueden sacar algo aquí. Va a ser complicado. Y es que están viniendo los 5 jugadores de Fnatic. ¡Hola Vol! Leid se mete Wipo con todo. La cárcel que puede ser buena. Dios santo. El daño ahí sobre mí. Que esto es suficiente para acabar rematándolo. Reckless se queda tocado. Tiene que salir Wipo como puede. Viene Perk por la espalda. Cuidado con esto. Se ha muerto y Lissan finalmente. Kill para Caps. Doble kill para el tirador de G2. Intenta chesear. Intenta perseguir aquí al equipo de Fnatic. No va a ser posible. Dos kills para G2. Los dives a Fnatic que le están saliendo terriblemente mal. Terrac. Muy difíciles de divear aunque no tuvieran la definitiva. Pero Wipo parece ser que quiere hacer un 2 contra 1. Está esperando en este arbusto. Y la bolding de G2 se está puseando. Es el mismo por la zona. Se puede estar metiendo en un lío. Cuidado. Se mete Wipo. Lo va a conseguir muy sencillo. Caps intenta aquí salvarse. Intenta castigar a Wipo. Pero es que aparece el mic. Gasta el destello. Y van a acabar matando aquí al tirador. Probablemente gasta el destello. Un golpecito más. Shutdown. Y otra kill más. Que se queda Wipo. 3-3 en el marcador. Terra. ¿Cómo empezó el partido? Efectivamente. Estábamos prometiendo que iba a ser una serie con muchísima acción. Y de momento se está cumpliendo con creces. Porque no solamente Fnatic ha encontrado dos asesinatos en el carril inferior. También se están quedando el segundo objetivo de la partida. Ya se han llevado el primer dragón. El Heraldo que está a punto de caer en sus bolsillos. Y Jankov por la zona. No va a conseguir robar. No, no. Se lo ha quedado Fnatic. Finalmente lo recoge a Ilissan. 25 minions aproximadamente de ventaja. De ese horn con respecto a Wipo. Heraldo en la calle superior. La torreta que va a caer aquí. A manos de Fnatic. Es la primera del partido. Reckles que se va a quedar mucho oro de las placas. De la primera torre. Bueno, esto le viene especialmente bien a Felios. En Azir o en Kogmao. Ahora mismo ese oro que tiene un poquito menos de valor. Y arriba la jugada que no se detiene. Van a intentar cazar a Capsulo. Van a hacer muy sencillo con lo último de Ilissan. El Heraldo que ha golpeado la segunda torreta. Ahora es Ilissan. El que se queda encerrado en el cataclismo. Debería caer aquí el Siluro. Está un golpecito. Vamos a ver quién lo puede rematar. Aparece Perth. Y se va a quedar la kill ahí. El emperador de Shurima. La torre que sobrevive kill por kill en esta jugada. Sí, la de montaña sobre todo para Orn. Sabemos que además, como no tiene ninguno G2. Podría stackear 3 o 4. O sea que cuidadito con esto. Reckles que ya va a la calle inferior. Justo cuando veíamos que aparecía ese dragón de nube. Que comentaba Terrak. Y a ver qué quieren hacer los equipos con el objetivo. Aquí Migik se va a ser cazado. Al final se tiene que echar hacia detrás. Ilissan también. Porque la presencia de Vander te obliga a ello. Se pasa ahí de frenada a Vander. Sin mucho peligro. Fíjate que le da exactamente igual el daño de Aphelios ahora mismo. Y cuidado con Nemesis. Qué bonito lo ha hecho Perth. Sí, señor. Y es que aparece Jankos también por la zona. Nemesis que va a caer aquí. Otra kill más para Perth. Cuidado con Azir. 2-0-1. El dragón que se lo va a quedar G2 también sería el primero de la partida para ellos. Espérate. Ilissan que viene por la zona. Al final no va a poder hacer absolutamente nada. Selme que también está. Vamos a ver si lo puede robar. La cuca la cierta. Pero no decide lanzarse. Se lo queda G2 finalmente. Aparece la cabra de Vander. Ilissan que puede estar cazado. Reckles que tiene que salir de la zona también. Al final parece que no llega al daño. Puede escaparse. Y lo hace Fnatic. Eso sí. El dragón que se lo ha quedado G2. No nos engañemos. Esto es una gran victoria para G2. Fnatic que sale por delante en oro de la jugada. Recordemos que empezaban muy por detrás. Pero Wipo que podría sufrir bastante daño en este carril central. Porque Perth la acaba de cazar. También llegaba el top laner del equipo. Va a robar la definitiva de Or. Pero no va a valer para absolutamente nada. Y esto es un asesinato más para el equipo de G2 completamente gratis. Sí. Y no quieres que un Or. Que ya de por sí gana resistencias extra. Por su pasiva tenga todavía más de gratis. En este caso que podría llegar a acumular 3. Lo cual supondría un 18% extra. Lo que lo convertiría en una auténtica mole. Y solamente tienes DPS. En el caso de Reckles. Y no creo que sea ideal muchas veces que esté tan cerca de un Or. Vamos a ver si hay algo en el carril central. Pero parece que los fantasmitas no van a encontrar la cazada. Bueno, bueno, bueno. Aquí lo intentaban bien la definitiva por parte de Reckles. Aquí se flashea Elisanne. Intentan la pelea. El cateclismo. Bueno, Jankos. Casi tiempo con el cronómetro. Mientras tanto. Acaps ha derribado aquí a Elisanne. Llega la cabra de Or. A ver si Van der la conectan. No va a ser del todo buena. Golazo ahí del doble. Y Selvig. Qué bonito lo ha hecho con la patada. Sí señor. Para destruir a Lulu. Y parece que sobrevive. Al menos por el momento. Wipo que se mete con todo. Al final ha acabado muriendo. Wipo también que Selvig. Y también que hay Nemesis. Dios santo. Lo que ha hecho G2 aquí. Le sale muy mal la jugada. Una vez más a Fanatic. Cuando eran ellos los que proponían el engage en la calle central. Van a perder también la torre de medio. Bueno pues ahí está. Reckles que tiene dos objetos y medio. Ahora mismo. Sabemos que Aphelios empieza ya en este punto a coger forma. Con tres objetos. Te puede destrozar. Se conecta una buena definitiva en la teamfight. En el momento aquí la torreta de Azir. Limpiando un poco la oleada. El equipo de G2. Y Selvig. Cuidado porque está intentando buscar el flanco. Y viene el teleporo a la espalda. Ultimate de Reckles. La cárcel ha sido muy buena. Le han cortado el combo de bandera. Yanko. Saber que puede sacar Fanatic de aquí. La torreta que sigue en pie por parte de Azir. La van a destruir ahora. Wipo que se tira hacia adelante. Cierta las cadenas. El catarismo que ha sido muy bueno. Sobre tres objetivos. ¿Dónde está el follow up? No llega por parte de sus compañeros. Se defiende G2 una vez más. De esta intentona de Fanatic. Tiene que salir aquí. Como puede el equipo del lado azul hacia atrás. No pueden sacar absolutamente nada. Una vez más de una jugada que proponen ellos. Pusea en medio. Importante esto también. El dragón aparece en 28 segundos. Terrak. Sería el tercero ya para G2. Pero parece que quieren adentrarse. En esta zona donde decimos ya. Que no tiene visión Fanatic. Claro. La cosa es que ahora mismo G2 está en una situación muy divertida. Porque tú tienes la ventaja de dragones. 2 a 1. No te importa perder la presión abajo. A cambio de amenazarle al Nashor. Porque como tú dices. Lo haces muy muy rápido. La hoja del rey ha arruinado. Con mao con la W. Hace daño porcentaje de vida. El Nashor ya ha caído. Y no ha podido llegar Fanatic. Te lo han hecho. Lo han rusheado. Y le han aquí metido un poquito el pecho. Pero ya es demasiado tarde. Lo estábamos avisando Terrak. Tienen un Nashor especialmente rápido. Con Azir y con Kog'Maw. Lo rushe a G2. Hablábamos de la importancia de este objetivo para Fanatic. Bueno. Pues lo han perdido. Y se complica la partida terriblemente. No puedes hacer absolutamente nada. Se van a quedar en el tercer dragón. Para ellos también. Y están a tan solo uno. De sacar ese alma de dragón de montaña. Mientras tanto estaba pusheando la calle superior. Ahora va a rotar a medio. En fin. Vamos a ver cómo aprovechan estos dos minutos de Nashor. Todavía que le quedan a G2. Porque podrían haber bastante brecha en el marcador. Ahora sí. Y no solamente es en el marcador de oro. También los objetos. Fíjate que ya tiene con mao en el inventario el poder del rey arruinado. La versión mejorada de la hoja. Y enseguida llegará la de... ¡Ay! Y Dios mío. Vaya aliadita. Se metían en medio de la fiesta. Ahí Lissan se queda muy tocado. Viene aquí la cabra de Bander. La impacta sobre el propio Silur. Está muy tocado. De hecho lo acaba rematando Cap. Nemesis por la espalda. Completamente solo. Bander haciendo aquí. Muchísimo hueco. Se mete. Pero es bajo la torre. Acaba con Reckless. Y va a sobrevivir el croata. Nemesis que sigue aguantando con vida. No me lo puedo creer. Muy porque se acaba muriendo. Nemesis a punto de sacarle aquí. Al final se acaba muriendo. También el millenor de Fanatic. Le sale terriblemente mal la jugada. A Fanatic aquí una vez más. Derriba la torreta G2. Y yo creo que se puede llevar también incluso el inhibidor. Y yo creo que prácticamente esto es la partida. No sé yo si le va a dar tiempo. Pero ahora mismo está esto visto para la sentencia. Llega con el teleportar Bander. Está es el Mayman. Uno. Bueno. Dos contra cinco. Llegan los minions bufados por el Nashor. Hay dos tanquetas. Yo creo que esto es primer mapa para G2. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Primer mapa. Se meten aquí como pueden los chicos de Fanatic a intentar defenderlo. Pero es que va a ser imposible Selmy. Que se ha muerto Reckles. Que aparece ahora. Pero quizás es demasiado tarde. A ver qué puede hacer el tirador. Absolutamente nada. Se ha recibido bastante castigo aquí Reckles en los primeros intercambios. Abandona Jankos y el arbusto. Y arriba Bander partiéndose la cara contra Wipo. Cuidado con esto. Porque está recibiendo una paliza Bander aquí. Wipo que sabemos tiene muchísimo daño en estos momentos. Aún así los minions le están partiendo la cabeza también. Bander va a tener que flashear. Dios mío. Cómo empieza la partida en top una vez más. Skain antes han flasheado los dos en los primeros minutos. Y ahora lo hace Bander. Wipo siempre tiene este tipo de tradeos. Intercambia hasta que tiene de vida. Saben que los dos junglas están en la parte inferior del mapa. Así que saben que están uno contra uno. Recordemos que este Zac tiene la pasiva. Vemos aquí como Tamkench. Está teniendo la cua Mikex. No creo que debería haber agresión aquí. Le ha tirado el exhaust y podríamos tener dos contra dos. Sí, sí, sí. Llega el exhaust. Estillo de Elisán. Aparece Jankos justamente. Se le puede dar la vuelta a esto a Fanatic. A ver qué puede hacer Elisán. Recordemos, no tiene destello, no tiene exhaust. El cómodo de Bander es perfecto. Elisán recibiendo una paliza. Elisán que podría caer aquí. Caps que sigue golpeando. Caps que le falta un golpecito. La primera sangre va a ser para Jankos. Finalmente, la primera sangre se la queda G2. Con mucha seguridad. Porque vemos, de hecho, como está yendo Jankos a esta parte inferior. Y en el caso de que a Fanatic esto le salga mal, mucho cuidado. Tiene la oleada a favor el equipo de G2. Y podrían jugar con esto. De hecho, Selmay te está buscando el gank y va a proceder a hacerlo. Y ahí viene el Pilar, que puede ser bueno. Bueno, ven a Jankos y se dan la vuelta rápidamente. Lo reconoce Fanatic. No quieren pegarse ni de broma. Al final, la acción que no va a llegar a más es que tienen ventaja, ¿no? De curar, de exhaust. Los chicos de G2. Eso puede marcar la diferencia. Al final, Selmay, que se va a quedar también por la zona. Caps que está recibiendo bastante, bastante castigo. Ahí Miggis también. Al final, G2 que no puede hacer demasiado. Tienen visión de Selmay y la acción que no llega más, Sky. Aquí buscando un poco de acción. El mint y el jungla de G2 que van hacia la zona inferior. Y podría haber diveado aquí a Wipo. Cuidado, tira la cámara. Sí, sí, sí. Vienen cuatro personas. Cinco personas para divear a Wipo. Aún así está haciendo algo de tiempo, pero no va a poder aguantar más. Kill para Caps. Venía Wipo con el teleport y se lo hacía pagar caro. El equipo de G2, eso sí. Va a contestar Fnatic en la calle superior. Algunas placas que se van a quedar aquí. Los miembros de Fnatic, eso sí. Ha caído su top laner. De momento vemos a Kasadin en la línea exterior del top. Están aquí dándole un poco de experiencia. Hillisand, que no puede hacer nada en esta acción. Deberá comerse a Reckles. Tira la definitiva a Felios. Baja Luluzak. No sé si les van a querer divear. Cuidado, porque parece que sí. De momento ahí está. Van a intentar acabar con Reckles. Se lo come a Hillisand. Lo pone a salvo. Viene, te le pone a la espalda. Está preparando el salto Bander. No es el mejor del mundo. Bander que sufre mucho castigo. Tiene que gastar el destello. Perkz por la espalda. Cuidado con esto. No se lo huele Fnatic. Y esto es muy malo para ellos. Aparece Perkz. Aparece el ataque kill para él. Reckles que se muere. Va a caer Bander también. Pero tiene la pasiva de Zack. El que no tiene esa pasiva. Stradel acaba muriendo. Perkz esquiva la cabra. Fabulosamente bien. Ha muerto. Elisand finalmente. Son cinco kills ya para G2. Sky. Tenemos al Kasadin pushándonos en top. Tenemos que sacar objetivos. Tenemos que sacar oleadas. Tenemos que ser más eficientes que ellos. Porque realmente lo tenemos que parar. Cuatro niveles para que Kasadin sea nivel 16. Tira definitiva. Weapon no creo que busque opción. Bueno. Ven el Tampkins o la definitiva. Cuidado con esto. Bander con la ultimate. Parece que se va a ir rápidamente. Pero efectivamente. Mira el teleport. Al otro lado del mur. No lo ven ahora mismo. Y se va a ir. Se va a ir hacia la base. Bander poniéndose a salvo. Era yo creo la única manera que tenía de zafarse de aquí. Es un genio. Porque a Felios le iba a one-shotear muy probablemente. En el caso de que no te salgas de su rango. Pusha en este caso Perkz la línea superior. El equipo de Fanatic que veíamos a self-made. Que tiraba definitiva a Tampkins en la línea abajo. Y decía. Bueno. Tenemos de ir a medio. Porque si no nos van a tirar la segunda torreta. Así que. No creo que sea una muy buena jugada de Jarvan. Porque podría ser muy posible. Y Perkz aquí. Uno contra tres. Cogiendo prioridad. Vigado porque podría estar cazado. Cuidado con esto. Derrape su rimeño para coger distancia. Perkz que dispone de la definitiva. Tiene el destello. Y ahí está. Lo va a utilizar. Vienen ya sus compañeros. En el apoyo se va a salvar. Mientras el croata. Eso sí. La calle inferior caía a manos de G2. Y Fanatic que está poniendo todo su empeño en pushar medio. Y de hecho. Van a pushar medio y top. A cambio de esta torreta de bot. Baqueaba si no me equivoco a Zir. Va a poder contestar a este Kasadin. Y esto es un base race bastante. Bueno. No es base race. Están aquí reculando. Fanatics se han dado cuenta. De que no pueden seguir pushando la línea del medio. Y no sé si Nemesis se va a llegar a la línea del top. Porque no lo estamos viendo. Aquí da el cabezazo en la torreta de inhibidor. Y a ver cómo está la línea del top. Porque esto puede marcar bastante la diferencia en lo que es la jugada. Y aquí. Ambos equipos parece que van a pelear el dragón de Nubu. O al menos están por la zona. Bueno. Es que Perkz está en top. No tiene el teleport. Nemesis que sí que lo tiene. Aún así parece que están rotando los dos. Andando. Cuidado porque se esconde aquí G2 detrás del muro. Y ahí Lissan podría estar cazado. Baiteado por ese War. Viene el teleport. Por ahí está por parte de Fnatic. Es Wipo el que aparece. Se tiene que estar detrás de G2. Viene la cabra ahí para intentar cazar a un jugador. Es a Jankos en este caso. Que ha tenido que flashear para salvarse. Ya está Perkz por la zona también. Bander que va a saltar con todo en medio del equipo rival. Bander que recibe una auténtica paliza. Aún así parece que aguanta. Gracias a Lulu. Selmy que también está siendo castigado. Ha muerto Bander. Pero tiene la pasiva de Zack. El cataclipo ha sido bueno. Wipo que se acaba muriendo finalmente. Problemas para Fnatic aquí. Tiene que ir de la zona. Tiene que abandonar el río. Elissan recibe una auténtica paliza. Se mete Bander una vez más. Ahora sí va a caer el top laner de G2. Jankos que entra con todo también. Elissan que acaba muriendo. Cronómetro de Jankos ahí para aguantar finalmente. Intentan ahí sacar otra kill más sobre Nemesis. No lo consiguen. Llegaba la definitiva también por parte de Reckles en esa team fight. Pero al final no podían hacer demasiado. Y el dragón Skain va a ser para G2. Increíble el espacio que genera el Azir y el Kog'Maw. Cuando tiene el AW Kog'Maw y sobre todo cuando Azir está bien posicionado. Veíamos que no podía hacer pasos hacia delante el equipo de Fnatic. Y de hecho creo que el error aquí aparte. Cazan a Gilsan que su campeón no es nada nada bueno contra la composición enemiga. De hecho contra Azak no puede hacer literalmente nada. Y aquí Wipo Coyo que cometió un error. Gastas la cabra en un objetivo como Jarvan. Que es una herramienta que necesitas sí o sí para cazar a Azir o a Kog'Maw. Porque entonces le esfuerzas a usar el destello. Le esfuerzas a usar algo. Pero la usaba aquí Wipo. Creo que es un error bastante garrafal. Azir que seguía haciendo DPS. Forzaban la pasiva de Bander en este caso. Wipo que fallaba la A. Y aquí si os fijáis Caps peleando muy muy bien. Respetando mucho el rango. Nadie puede hacer comita hacia él. Porque Kassadin si entra. Le se va a comer una polimorfia. No pueden ir hacia él. Y en el momento que Kog'Maw puede quitear. Y jugar la teamfight como él quiera. Te va a limpiar totalmente. De hecho vemos aquí lo que pasa con Nauta ataque. Que le mete Kog'Maw a Reckless. Tiene que flasher hacia afuera. No tiene destello el tirador de Fnatic para la siguiente teamfight. Y se les complica. Azir en una muy buena posición. Dos ítems para Kog'Maw. Que de hecho creo que en esa pelea no los tenía. Y bastante encarada ya la partida. De hecho 4.000 de ventaja. Y empieza en el balón Nashor si no me equivoco. Tenía Reckless el rifle y los Zurich en esa teamfight. Que no son las mejores armas para pelear. Y la ultimate ha sido bastante mala por parte del tirador de Fnatic. El varón Nashor que está cayendo. Y se la va a quedar G2 de manera muy rápida. Ahí está. No puede hacer nada Fnatic. Bien incluso aquí a pelear ahora. Pero va a ser realmente complicado. Selmy da golpe. Selmy que se acaba muriendo. Nemesis también está muy tocado. Tiene que saltar al otro lado del muro. El cataclismo ha sido bueno. Van a cazar a Illy-San. Se acaba muriendo. Wipo finalmente. Pasa el escobo G2. 11-1 en el marcador. Hacen Nashor. Solo sobrevive Nemesis. Y a un golpecito. Pero G2 que lo tiene encaminadísimo Skyn. El 2-0. Yo creo que está al caer. Está al caer. Bueno de hecho no sé si no van a poder acabar la partida. Son 10 segundos en los timers de Hillysan y Selmy. Pero esto va a ser muchísima ventaja. Dos ítems en coma. Como te decía. Han literalmente one-shoteado al Nashor. Bajaba muy muy rápido. Y el equipo de Fnatic que no puede contestar. Literalmente el pick de Hillysan no está sirviendo para nada. Veamos como Selmy. Lo vamos a ver en la repetición. Selmy ha explotado Wolf. Sí, sí, sí. Ha explotado. El Nashor de hecho ya había acabado cuando viene Fnatic. Viene Fnatic. Aquí van a hacer una... Es una muy buena definitiva de Aphelios en Caps. Lo rutean. Pero mira Selmy. Ha petado. Tenía la E de Lulu. Hacía mucho EPS. En el momento que no le puede iniciar. Le tiene a nexta hasta Caps. Y tenía la Guinsoo cargada. En el momento que ya no lo puedes matar. Literalmente todo tu equipo va a explotar. Y de hecho se está hecho el hábito del espectro. Es decir, la capa azul del rostro abisal. O sea, del Visage. El rostro espiritual. Porque tienes mucho daño mágico en el equipo de Fnatic. Y quién te va a bajar realmente. Es que no te pueden matar. Literalmente es una muy buena cabra. Mira, de hecho... Mira, mira, mira. Mira lo que le pega a Bui. Mira lo que le pega a Bui. Porque por tanto, qué campeón. Un golpecito más. Es la última y que no conecta de milagro. La siguiente tampoco. Lo sigue intentando. Pero Wipo tiene caderitas ahí para esquivar todo. Es que en la teamfight del varón Skain. Ha caído un exhaust encima de Caps. Y aún así se ha bajado todo el mundo de tres golpes. Literalmente es que importa poco. Y Kasadin que aún no está en su momento. Por eso te digo que no tiene suficiente espacio aquí. Ni tiempo, Nemesis. Entonces no puedes hacer que tu campeón sirva cabra por parte de Wipo. Que no he entendido mucho. La acabas de ver. Sí, sí, no lo sé. Que he intentado ahí Wipo. El inhibidor va a caer de igual manera. Van a rotar, imagino, a la calle inferior. Que ya está llegando la oleada. Y el siguiente inhibidor que va a caer también. A manos de G2. Que tiene ahora mismo la posibilidad de cerrar el segundo mapa de la final. En 24 minutos prácticamente. La primera torreta de Nexo que ya está cayendo. Va a ser destruida. No puede hacer nada. Fanatic se van a meter ahora en medio de todo el mundo. El cataclipo ha sido muy bueno. Caps que sigue pegando. Está completamente full de vida. Y le cae el exhaust otra vez en la cabeza. Pero le da exactamente igual. Está bajando a todo el mundo. No puede Fanatic defender esto. La segunda torreta de Nexo que va a caer. La partida que está vista para sentencia. A ver cómo pueden defender aquí. Nemesis a un golpe. Nemesis activa el cronómetro. Selve que se va a morir. Mira Perso lo que acabo de hacer con la ultimate. Corren a todos. G2 que va a poner el 2-0 en la final del Ek.